Me has hecho falta más que a este vestido Y lo legal es que tus besos me pertenecieron Es que la vida me trae por aquí verás Yo no fallé, no me dejaba fallar Y lo legal es que tú me has perdido Con la vez que aún estuvieras conmigo, conmigo, conmigo Y lo legal es que tus besos me pertenecieron Y lo legal es que tus besos me pertenecieron Es que la vida me trae por aquí verás Yo no fallé, no fallé, no fallé Fui mi vida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Lo legal es que yo no fallé, no fallé Lo legal es que tú me pertenecieron Muchas gracias Lo legal es que yo no he perdido Para todos ustedes Seguro Vamos a tomar Todo el mundo Y esta chiquitita Gracias Muchas gracias